Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo, décimo noveno del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos anima para que podamos hacer nuestro camino de santidad. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía y reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Dios, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas. Nos ofreces tu amor, tú solo santo y Señor, tú Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria en el Espíritu Santo, gloria en el Espíritu Santo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú le arrebataste un gran número a sus hijos y los hiciste parecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos, hijos de los justos, ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Por la fe, Abraham obedeció al llamado de Dios. Partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida. Habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob. Herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquellas ciudades sólidos y mientos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada. Porque juzgó digno de fe, al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así, demuestran claramente que buscan una patria. Y si hubieran pensado en aquella, de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios nos avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos, por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las cinturas y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó, entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor, tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio hoy, hoy, hoy nos llama, si tenemos que poner un tema este domingo, es justamente el de estar prevenidos, previsores, y allí preparáquena, estar dispuestos, estar atentos. Hay muchos sinónimos que podemos utilizar. Estamos en este décimo noveno domingo del tiempo ordinario, queridos hermanos. Y aquí el Señor ya nos está llamando y ya nos está preguntando. Es decir, estamos ya preparados todo lo que yo ya les fui regalando. Y entonces desde aquí, queridos hermanos, es tan lindo que miremos, que entendamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos va regalando y lo que el Señor nos va diciendo. Y aquí hoy nos está diciendo cuáles son los elementos más importantes. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar, entre comillas, de acumular? ¿Qué es lo que tenemos que acumular? Ustedes dicen, vendan sus bienes y dénlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Queridos hermanos, ¿cómo acumulamos tesoros inagotables en el cielo? Y lo acumulamos solamente con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, con nuestra decisión, con nuestros criterios, con nuestros valores. Eso es, queridos hermanos, lo que nosotros entendemos como la fuerza de Dios. Eso es, queridos hermanos, lo que nosotros entendemos como el acumular los bienes y los tesoros del Señor. Esto ya nos hace entender bien, entonces, que hay tantos que acumulamos bienes, pero sabemos que la polilla, la muerte, la separación después, porque dejaremos este mundo, ese lugar que se corrompe. Y al mismo tiempo, esos bienes de nuevo quedarán, ¿verdad? Quedarán, quedarán aquí. Pero, entonces, no es que nosotros, queridos hermanos, no tenemos que luchar por vivir bien en la dignidad, en hacer bien y utilizar los bienes que Dios nos regala al final de cuentas. Para producir los talentos, o sea, el Señor también nos llama a producir. El asunto es que no tenemos que acumular simplemente por un acumular. La psicóloga Cueraco es, quiere decir que algo sufrieron interiormente o sufren interiormente. Es una inseguridad, parece. Ese es el famoso angurriento, ¿verdad? Que quiere, 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 quiere. Y no es capaz de aflojar, de aflojar algo. Pero no es también por un dar por dar nomás, ¿verdad? Sino que proyectar, mirar, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer? Fíjense, queridos hermanos, y esto es llamativo, para mí siempre fue llamativo. ¿Cuántos santos, sin tener un centavo en su bolsillo, hicieron maravillas con las personas? Formaron maravillosamente a gente, maravillosamente, ¿entienden? Qué lindo que es eso, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque solamente les mal acostumbran, ¿verdad? Y entonces, no enseñan, aquí está, acumular tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo quiere decir trabajar, trabajar por la comunidad. Los santos han trabajado por la comunidad, se han preocupado por la comunidad. In Boriahu, Shapi, Baebe, pero sin embargo fueron capaces, ¿verdad? De hacer obras monumentales. Miren todos los santos, todo lo que ustedes quieran mirar. Francisco de Asís, el pobre de los pobres. Este Madre Teresa de Calcuta, impresionante. Una mujer en la India, sin embargo, maravillas, pobres, entre los pobres, los más desdichados. San Juan Bosco, sin embargo, con mamá Margarita, las maravillas en todo el mundo. Bueno, queridos hermanos, hoy este evangelio es tan lindo, ¿verdad? Y nos llama a ser generosos, a ser entonces abiertos para poder anunciar el evangelio, dar a conocer a Jesús, dar a conocer esta propuesta que nos salva como comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Santa Madre Iglesia, para que siga guiando a la humanidad hacia aquel que es camino, verdad y vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que se generen empleos dignos y estos puedan favorecer a todos por una óptima promoción humana, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que no tienen trabajo o trabajan en condiciones precarias, para que la intercesión de San Cayetano y la misma sociedad los ayuden a conseguir cómo ganarse el pan de forma digna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que participamos de esta celebración, para que mantengamos encendida la llama de la fe, compartiéndola con los demás, oremos. Te lo pedimos, Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, nos conceda todas estas intenciones que acabamos de presentar, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor. Señor, te ofrezco mi dolor, y el alivio de tu compañía, vino y pan. Mucho más, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Que quitas el pecado del mundo, danos la, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciaste, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, saciaste, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Viviendo para este mundo, alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los Cielos, enséñanos a evangelizar. Amén. 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 Amén.